Saludo para todos nuestros queridos amigos y bienvenido una vez más a nuestro canal de Academia Internacional. Hoy vamos a estar conversando sobre analizar, dar recomendaciones técnicas para mejorar, sobre todo aquellos pilotos que han estado viendo los videos de canchas de autoentrenamiento. Si no lo han visto, te lo voy a dejar aquí para que vayas inmediatamente, porque hoy vamos a analizar un video que nos ha enviado nuestro amigo Víctor Díaz. Realizando una de nuestras canchas y van a entender allí un poco cómo también mejorar algunos aspectos técnicos que van a incrementar la conducción en el piloto. Vamos con el intro y a las explicaciones. Bueno, bienvenido pilotos, un fuerte abrazo. La situación es la siguiente y claro y raspado. Hay un amigo en los Estados Unidos que se llama Víctor Díaz, seguidor de esta cuenta de Academia Internacional. ¿Se acuerdan de los videos de canchas de autoentrenamiento que hemos estado subiendo 1 y 2 y que pronto vamos a subir la número 3? Pues este amigo ha estado realizando estas canchas de entrenamiento. Nos ha enviado su evidencia, la vamos a analizar con todos ustedes y por supuesto recomendaciones técnicas. No solamente para él, para ustedes que estén en casa y estén allí mejorando su calidad de conducción. Así que vamos a colocar video tras video, análisis tras análisis y recomendaciones para que tú fortalezcas tu conducción. Vamos al video número 1 de Víctor. Aquí estamos. Estacionamiento, parqueadero con su Harley. Él ya está realizando su entrenamiento. Para que tengan una idea, él está realizando un circuito que es el 8 y ahorita lo vamos a analizar gráficamente. Un circuito que como yo bien le decía, vamos a poner pausa un momento. Si tú estás realizando este mismo circuito y te está dando dificultad, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Tu consejo, inicia haciendo los círculos amplios y luego vas reduciendo a medida que tú vayas obteniendo más confianza con tu moto. Este señor Víctor, nuestro amigo, hermano, está realizando estos entrenamientos y cabe destacar que ya incluso ya está haciendo unas sesiones de entrenamiento privado online a distancia, donde ya yo le estoy dando una asesoría mucho más técnica. Este video es bien importante, vuelvo y repito, está realizando el circuito 8 con una separación bastante amplia. Esto lo ha ayudado a mejorar un poco más para obtener más confianza con el peso de esta super moto y dar más seguridad dentro de los que está realizándose como circuito. Ahora bien, esta es la cancha de autoentrenamiento que subimos en una oportunidad, ¿se acuerdan? Si no me equivoco, creo que es la número 2. Él allí, bueno, está haciendo su zigzag, su slalom y con su moto ha ido adquiriendo mucha más confianza, mucha más destreza, mucha más seguridad, sobre todo porque es un super motor, es un super motor y pesa bastante. Y si tú eres de los que tienes complicaciones con tu moto porque pesa demasiado, entonces recomendaciones aquí en los comentarios, hazme saber en qué puedo ayudarte y si deseas, sobre todas las cosas, unirte a estas sesiones de entrenamiento personal para que mejore más rápido, con todo gusto. ¿Vieron el video 1 y 2? Ahora, miren esta gráfica para que entiendan qué estaba realizando Víctor en ese momento. Ahí coloqué como un plano aéreo. Esta es la trazada que Víctor está realizando en este momento, en ese video, quiere decir un 8. Él estaba haciendo un 8 con su moto, un 8 amplio en espacio. No solamente eso, ahora viene un aspecto técnico que yo le doy como recomendación a los pilotos para que puedan mejorar y obtener más control. Van a ver una serie de círculos como ese, que son las X, que se están representando en ciertos puntos y eso significa, usted, mi querido amigo, es necesario que comprenda que allí debe de estar colocándose golpes de gas a medida que tú avanzas. Ejemplo, ahí voy. Golpe de gas. Golpe de gas. Golpe de gas. Golpe de gas. Golpe de gas nuevamente y así sucesivamente. ¿Para qué generar un golpe de gas, sensei? Esto te va a ayudar a obtener más dominio con la moto en su estabilidad, comprender un poco el punto de aceleración, el punto del uso del clutch y eso es bueno porque es lo que te va a favorecer el buen desarrollo de estas canchas de entrenamiento que se van a reflejar a la calle. Entonces, ahora, ya he comprendido este trabajo, pero desconozco cómo es que me cuesta hacer los golpes de gas, cómo lo hago e incluso no sé hacerlo. Bueno, ¿cómo lo efectúo? No se preocupen, no se preocupen. Aquí vamos, ¿ok? Les tengo una serie de cosas aquí preparadas para ustedes. Bien, ya hemos visto entonces este video 3. Ahora, algo que es importante. Vamos con los golpes de gas para aquel que tiene alguna duda. Yo preparé, digamos, cómo lo vas a realizar. Ahí está, mira, es fácil. Un, dos, clutch, golpe de gas. Un, dos, clutch y golpe de gas. Miren algo que es un detallazo. Bueno, yo les recomiendo a ustedes, para que esto salga muy bien, lo de generar los golpes de gas con tu moto, es que lo puedes realizar primero sin movimiento, en casa, incluso sin la moto prendida, para que tú puedas mecanizar esto de realizar un buen golpe de gas con tu moto. Entonces, prácticalo en casa, prácticalo sin movimiento, prácticalo con la moto prendida, en neutro, y esto es para mecanizar de una mejor manera lo que tú vayas a estar efectuando luego en movimiento. ¿Se acuerdan de la película Karate Kid? Pulir y encerar. Eso es más o menos lo que queremos hacer en todo este proceso. Para entender entonces y mejorar en esas transiciones, los ejercicios, hay que estar ya colocando los golpes de gas y aquí un ejercicio clave. Hazlo en casa, como lo muestra el video, vamos a volver a colocarlo, como lo muestra el video, undo clutch, doy golpe de gas. Ese golpe de gas puede llegar a una frecuencia que diga en números en tu tablero de 2.500 a 3.000 en RPM. Eso te va a ayudar, ¿ok? Ahora, aparte de todo esto, Sensei, ¿qué más puedo yo entender con la posición de manejo? Miren esto, es el mismo circuito, yo lo estoy haciendo y he querido hacer, digamos, como un análisis gráfico también para ustedes para que comprendan un poco. Ese soy yo. Voy a una Royal Enfield 400 Himalayan y en este punto lo vamos a paralizar. ¡Pof! Ahí está. Primero vamos a entender el ángulo de inclinación que ustedes también lo van a estar haciendo con su moto. 44.1, si no me equivoco. Es tomar en cuenta la separación al cono. Es bueno porque vamos a colocar acá un momento atrás, video y pausa. Esta separación es necesaria que tú la vayas sistematizando en tu proceso, ¿por qué? Porque es, digamos, como lo más cercano a que tú tengas que estar practicando para cuando te toque en calle. Oye, tú no estés haciendo quizás algunos procesos como estos, muy cerca de los carros y si eres de los que tienes una moto con maletas laterales entonces es mejor ya entrenando y estar preservando la distancia para que ya tú te vayas acostumbrando y no estés pasando tan cerca y evites problemas. Entonces, no solamente el ángulo de inclinación es importante que lo tengas como detalle dentro de las canchas sino que también la separación del cono durante esas transiciones. Presten ahí mucho cuidado porque la posición de tus brazos también cumple una función muy importante y si eres de los que oye, pero habrá un ejercicio que me ayude a mejorar la posición durante mis ejercicios en los conos o en callos lo que yo esté practicando claro que lo hay y se los voy a dar se los voy a dar entonces, no solamente la distancia el ángulo, la posición de los brazos sino que la visual ojo, tiene que ser una visual que esté arriba y ahorita les voy a colocar un video que ayuda a entender un poco la visual durante el ejercicio para que lo vayan mejorando ok, así que pilotos monstruos continuamos he allí aclarada la situación de que es lo que tenemos que prestar mucha atención durante nuestros entrenamientos y es lo que nosotros en academia durante también nuestros entrenamientos presenciales estamos corrigiendo mucho en los pilotos por eso salen pilotos de excelente calidad en estos procesos ni más ni menos ok, ahora Sensei hablaste de unos ejercicios en casa para realizar mira esto y tú lo tienes ahí en casa voy presten atención a la imagen número 2 aquí abajo y ahora vamos a verla vamos a verla porque es importante miren ejercicio en casa aquí estamos ahí voy un palo de escoba que lo tienes en cualquier lado ahí en la casa se lo pides a tu señora no sé entonces este ejercicio que yo hago es muy 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 importante ¿por qué? porque esto te va a ayudar a entender un poco la relación de ir acostumbrando tu posición de brazo a medida que tú estés avanzando no solamente en las canchas sino que tú vayas en vía y tú digas oye voy con la moto pero también la visual va en una orientación específica eso es bueno porque así deja de estar manejando viendo para el piso que no es tan bueno recuerden que aquí vamos a estar dándole las herramientas necesarias para que tú te vuelvas un monstruo claro y Víctor mi hermano por facilitarnos estos videos muchísimas gracias y si tú eres de los que está realizando estas canchas de entrenamiento envía y escribe ahí para poder también analizar y ayudarte a corregir un poco y si tú necesitas entrenar personalmente papá aquí abajo también están los contactos entonces prosigo luego de hacer esto al frente utiliza la visual hacia los laterales como lo ves en el video vamos a repetirlo nuevamente palo de escoba lo entrelazo ok hago primero estas estas viendo el frente y luego intercambio viendo hacia los laterales para mecanizar la técnica mecanizar el movimiento que luego usted mi querido amigo lo va a estar ejecutando con su moto hay algo bien importante que también me gustaría que agregaran durante su proceso de estar manejando en moto porque estos son recomendaciones técnicas y es la siguiente miren esto quitamos cámara 2 y vamos a enfocarnos entonces en este último video para ir cerrando es la visual en movimiento y esto se los hice en cámara lenta presten atención coloca la visual antes del giro es una excelente recomendación miren la visual aquí ok aquí fíjense que voy andando por un laxo de un segundo primero voy a verificar hacia donde voy luego de eso miren lo que va a suceder la posición con la moto con loco y refuerzo como recomendación lo siguiente postura técnica aceleración freno sostenido y un par de cosas que hemos estado hablando a lo largo de los tutoriales y los en vivo para darte las mejores opciones para que tú sigas mejorando entonces todo esto va a seguir sumando para que tú te vuelvas un monstruo manejando esa moto así que hoy mi querido amigo estuvimos analizando videos de autoentrenamiento de uno de nuestros seguidores ayudándolo a fortalecer y para ti recibiendo recomendaciones técnicas ejercicios que puedas realizar en casa para que tú mejores y darte las mejores opciones como piloto así que un abrazo nos vemos en una próxima oportunidad y no olvides suscribirte al canal porque vamos a subir contenido pronto más brutal nos vemos monstruos un abrazo